Ver cada domingo programas políticos en la televisión abierta y cable, no comprender que hace allí en la presidencia del país es a Doña Tina Boluarte, que a cada momento se le descubre una nueva maña, desde que estuvo incluso del presidente en el club de Arequipa a la fecha. De más está recordar su tema de 12 días de cirugía, que increíblemente cuenta con pobres diablos que la defienden, lo cual es el colo. El pasado domingo se presentó que en vez de dar conservas de res a los niños del programa de alimentación escolar Cali Warma, eran de caballo. Allí en ellos estaba ese museo presidencial que ni siquiera se pone de acuerdo con el primer ministro, que realmente es un desastre. Es terrible que este congreso con más de la mitad de gente que jamás debió llegar allí defiende el estatus para que esta doña llegue hasta el 2026 y ellos seguir haciendo de las suyas, cobrando billetes inmerecidos más que nada los de la Fuerza Popular y la hueste de Acuña blindando el escandaloso tema del denominado carro presidencial Cofre en su periplo por el sur con esta mujer, aparentemente para encontrarse con su jefe, ese señor que está fugado. Tal parece que para estos canallas, sinvergüenzas, ignorantes, supinos, pillos y muchachos en mayoría que es este púdido congreso, la protesta ciudadana y el repudio casi generalizado, no existe a puertas. Tiene el gabinete un ministro de educación que ha cometido hasta 4 o 5 errores enormes y ahora el burro ha defendido mandar a los estudiantes en Lima, Callao y Guaral a clases virtuales por el asunto de la PEC cuando la mayoría de los colegiales no tienen equipo para ello. El diario El Comercio ha señalado que 1.601 personas han sido asesinadas entre enero y septiembre, superando el registro de todo el 2023. El cierre de 3.000 bodegas y pequeños negocios extorsionados entre el 2023 y el 2024 señala la asociación de bodegueros o el 2.8 del PIB. 30.000 millones anuales que cuesta la extorsión y el cobro de cupos según el consejo peruano de competitividad. Cifras realmente de pánico. No alcanzamos la gravedad del crisis del Ecuador, donde hay 13 muertes día versus 5 días en el Perú. Pero la falta de resultados acentuado a la percepción de inseguridad de un 85%, que es indica los números de correr. Y es cierto que la izquierda y el radicalismo están hasta las patas y a muy pocos les hacen caso a estos sinvergüenzas apátridas en su mayoría. Pero la efervescencia de todo el país va sin duda en creciendo. La doña Boluarte y el Congreso tienen aceptación mínima según diversas encuestas y muchos miramos consternados que hay como 40 que quieren ser presidentes del país, lo que parece que excluiría a Tauro Humala. Los gastos corrientes en vez de reducirse crecen y hacen causa común para comprar los 25 aviones aunque sean financiados con bonos perpetuos, no nos parece sin duda que sea el momento. Amén de nombrar un director estatista en PetroPerú, que ya es actualmente el colmo a esa empresa, que es una desgracia total. Claro que las expectativas de los inversionistas se mantienen en el tramo de optimismo moderado porque el informe reciente de la clasificadora de Fitch es muy malo y sesgado. Y además pesa el riesgo fiscal y la incertidumbre política. La mejora del PIB es nada, y la inauguración del puerto de Chancay y las tasas de interés bajas pueden levantar el año empresarial, pero no será suficiente para llevar el crecimiento a un 3% anual que es más efecto precio que producción, como se puede ver en las estadísticas. En rigor, además el empleo informal ya llega casi al 80%, según el Instituto Nacional de Estadística y las promocionadas reservas internacionales del Banco Central. Hay que descontarles como 30 mil millones de obligaciones en corto plazo con terceros, pues es la posición de cambio la que maneja el Banco Central y no las reservas internacionales, que ya es un concepto que no se debiera usar. La doña Boluarte exhibe frivolidad, agresión, lee lo que le hacen terceros para dirigirse al pueblo, que en mayoría la detesta, y claro, le echa la culpa al periodismo, que la jocha y la desequilibra y la engorda aún más. Dios nos ayude, Dios nos coja con cuidado. Esta señora realmente representa a la izquierda peruana que ha destrozado al país junto con algo que nosotros llamamos los caviares.